Música Vea mano, como tiene la mano hinchada, mira Mira y ahí abajo Ahí pareciera como que se le ve un puntito de sangre Ahí no sé, hasta luego lo veas ahí Yo pienso que ese burro es una culebra que la pegó más No sé, miran de allá arriba Aquí vamos a saber el remedio de ponerle, a ver Pura vida mano, si tiene la mano hinchada Pero mira como amaneció un barra de sangre Mira ahí por el pescuezo que le amaneció un chorreadero de sangre Digamos, no está botando pero sí botó sangre anoche Y ahí toda la parte de las nalgas, atrás, donde estuvo botando sangre Ahí en el video se ve donde tiene todo el manchadero de sangre Que le bajó por toda la pata hasta abajo, casi a la pizuña Como pueden ver acá, hoy les vamos a mencionar Qué medicamentos pueden utilizar en caso de una mordedura de serpiente En caso de una mordedura de serpiente Siempre, siempre, siempre lo ideal con tiempo y todo Llamar a un profesional Pero esas cosas son una emergencia Entonces deberíamos tener un protocolo de fármacos en la finca Y saber cómo usarlos y para qué sirven Obviamente, ante cualquier enfermedad animal Lo ideal siempre es buscar a un profesional En este caso, un médico veterinario Lo que se va a hablar hoy son recomendaciones Que nos han dado médicos veterinarios Con lo que nosotros hicimos nuestro botiquín de emergencia Para estos casos Pero sí deberíamos tener un protocolo en la finca De qué hacer en caso de En caso de una mordedura de serpiente Tenemos que saber qué hacer El paso A, el paso B, el paso C Y tener a nuestros colaboradores Entrenados para saber qué hacer De igual forma, por experiencias vividas Nos hemos dado cuenta Que en una finca no podemos ser ignorantes De los medicamentos que estamos aplicando a nuestros animales Así el profesional nos diga que lo hagamos Porque todos somos humanos Todos nos podemos equivocar Y es normal que no todo el mundo sepa Todos los medicamentos que hay en el mundo Entonces, cuando estemos aplicando algo Preguntemos 10 veces, 20 veces Para estar seguros Que eso nos está ayudando al animal Y no más bien nos está perjudicando De hecho en medicina Bueno, saben que soy médico En medicina se dice Cerciórese mil veces, aplíquela una vez La idea de esta charla que vamos a hacer ahora Es explicar y concientizar A cada uno de nosotros los ganaderos Del por qué tenemos que tener Un botiquín específico Para mordedura de serpiente Porque eso es una emergencia Eso es, corra, corra Usted sabe que esta caja base La lleva para el portrero Donde está la vaca mordida Y ahí va todo Ahí va todo Entonces, esto en medicina Llamamos un protocolo O sea, protocolizado Qué es lo que vamos a hacer En este caso Ya previamente tener en esa caja Todos los medicamentos que vamos a usar Ahora sí, vamos a hablar de los medicamentos Que veterinarios nos han explicado Que tenemos que tener Cómo aplicarlos Y dosis posibles que tenemos que manejar Recuerden Inmediatamente estén llamando también A un profesional Para que después venga y los ayude Pero esto es lo primero Primero ¿Qué hace una mordedura de serpiente? Aparte de que la sangre no tiene Proceso de coagulación Lo otro es que en el lugar de la mordedura Va a empezar un edema Un edema Una hinchazón muy grande Es una medicina Que se llama síndrome compartimental Entonces, parte de la tragedia Aparte del veneno Que no va a dejar coagular la sangre Es el edema importante En humanos, de hecho Se hacen cortadas Se llaman fasiotomías Para tratar de evitarlo Estos medicamentos ayudan a ello Entonces, ahora sí Vamos a empezar Lo primero, indispensable El antídoto Este se compró En almacenes veterinarios Voy a decirlo No hay problema Voy a ponerlo aquí Para que lo vean Un consejo Igualmente Ponerle Por escrito A cada cajita ¿Qué es? Porque en estos casos Y repito No hay tiempo Entonces Nosotros tenemos uno Tenemos que comprar Por lo menos dos más Este es el antídoto Antiofídico El antiofídico Recordemos que hay dos tipos Está este que es a temperatura ambiente Y hay otro que requiere refrigeración ¿Por qué elegimos este? Buena esa Muy buena Porque este se puede aplicar a la nalga El otro Hay que aplicarlo en un suero A la vena ¿Qué pasa con esto? Que si nadie está en el momento Que sepa aplicarlo a la vena Es como no tener el antídoto Entonces, este lo aplica Prácticamente cualquier persona Histaminex Para evitar alergias ¿Verdad? Tanto de piel Como evitar un Que se tranque el animal Una anafidaxia Un ml Cada 50 kilos de pesos Histaminex Y el otro El otro que yo les voy a hablar Es de la dexametasona Es un esteroide Antiinflamatorio Como sabemos Hay una mordedura Que eso genera Inflamación Entonces Hay que prevenir Son dos medicamentos Sumamente baratos Dosis de dexametasona Creo que esto es por un rango De 2.5 a 10 ml En bovinos Yo le apunté el máximo Porque estamos en situaciones críticas ¿Verdad? 10 ml Por animal La vitamina K Es un medicamento Que actúa En la cascada De la coagulación En factor 7 Entonces lo que ayuda es A evitar O sea A formar coagulación A tener normalización A nivel de sangre Entonces Es muy muy importante Para evitar Sangrados y hemorragias La vitamina K Dosis 2.5 miligramos Por kilo De 0.5 a 2.5 Digamos Los esenciales En la mordedura De serpientes Son en este orden Uno El antídoto Dos La dexametasona Tres El histaminex Y cuatro La vitamina K Esos son En el momento Luego valoramos Si la herida Se podrá infectar O no se podrá infectar Y Se utilizará Algún antibiótico En este caso Nosotros tenemos El botiquín Oxitetraciclina Oxitetraciclina Es un antibiótico Básico Ajá Que todo el mundo puede tener Todo el mundo puede tener 10 Un mililitro Por cada 10 kilos Pero esto no es Que nos va a salvar A la niña No Esto es en caso De que Como cualquier mordedura Puede producir Un proceso infeccioso Cuando veamos Que ya lo estamos Estabilizando Valoramos Valoramos Si es necesario O no Luego el tolfen Que es un antiinflamatorio Tipo Aine Que esto puede Podemos esperar Unas horas Después del estabilizado El animal Funciona para dos cosas Desinflama Y Alivia el dolor Entonces Luego lo podríamos aplicar Y por último Un reconstituyente Un reconstituyente anabólico Reconstituyente Para mejorar hierro Para mejorar estado carencial En este caso En este caso El hematofos B12 Es un tratamiento Que se utiliza En anemias Anaplasmosis Piroplasmosis Pero No está de más Echarle una manita Al animal Después de que Nos pasa Un evento Como este Que esto tiene Multivitamínicos Muy cargado En B12 Entonces Sabemos que Son animales Que quedan afectados De los eventos Naturales Es de los más O sea Con otro animal Es de los más trágicos A los que se van a enfrentar Seguramente O una pelea O una quebradura Entre ellos mismos Pero Hay que echarles la mano A los animales De hecho No es que aplicamos esto Y nos vamos Y ya se salvaron ¿Verdad? Pueden tener recaídas Y no estoy mal No, no Y siempre Aún aplicando todo Depende de la cantidad De veneno Que haya inyectado En la mordida La serpiente Pues sigue el riesgo El riesgo Un choque anafiláctico Un choque anafiláctico Es cuando El antice Se trancó Entonces Por eso Casualmente El histaminex Y la dexametasona Como parte de Acuérden que El suero antiofídico Si mal no me equivoco El proceso está Que le inyectan Veneno de serpiente A un caballo Y le extraen el suero Y es Entonces puedes Hacer una reacción Al cuerpo Si puede Que el cuerpo No la tolere No la tolere Y por eso Hay que poner Los antialérgicos Los antihistamínicos El antiinflamatorio Para coayudar A ese animal A que sobrepase Esa situación Y como última opción Si pueden tomar a la vía Y si no Intraperitoneal Un suero Porque Bueno Muy importante Como sabemos que un animal Está mordido Usualmente Empiezan a sangrar por la nariz Sangrados por nariz Se inflaman Es muy difícil Es muy difícil verlo Porque el 95% De las veces Esas mordeduras En el pie Pero si pueden buscarlas No, no Pero digo yo En el potrero No vamos a verle La pata A él le vamos a ver Otros síntomas Sangrado en la nariz Entonces Nunca está de mal Rehidratar los animales Ya sea por vía Intravenosa Sería lo ideal Y si no Vía Intraperitoneal Que siempre 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 Visto De la parte trasera En el animal Al lado derecho En el triángulo del vacío Como se suele llamar En el centro En el ángulo del 90 Que quede claro Nosotros no somos Veterinarios Ni nada por el estilo Estos son los consejos Que nos han dado Varios veterinarios Obviamente Parte de nuestra Responsabilidad Es preguntar mucho Este es un canal Muy educativo No tenemos La santa palabra Nadie se moleste Si hay algún Profesional en el área De salud veterinaria Porque estemos haciendo Este tipo de Presentaciones Pero es que realmente Consideramos necesario Que cada finquero Tenga su botiquín Porque se oye Muy fácil decir No, llamen a un profesional Ok, ¿qué se hace Un sábado a las 7 de la noche? 6 de la tarde Donde no conseguimos Un profesional No hay lugares abiertos Donde comprar medicamentos Entonces Hasta podríamos Tener un profesional Pero si él no tiene Su botiquín Nada hacemos Entonces Tengamos nuestro botiquín Lo ideal es Que un profesional Lo aplique Pero si no Nosotros El ganado es nuestro Es nuestra inversión Y tenemos que cuidarlo Y hacer el esfuerzo Obviamente Tener certeza Que fue mordido Sí Tienen que tener certeza Uno de los síntomas Sangrado Y si ven sangrado En la nariz Busquen en los pies No hay que tontear En otro lado En las patas Cerca de las pezuñas Ahí va a estar Tiene que tener El animal inflamado La pezuña Y revide Dos huequitos No hay fallo Y posiblemente Va a estar llorando Sangre también En los dos huequitos Y una vez que vean eso Corran Actúen Hay horas Actúen Sí, actúen Son horas Posiblemente Los animales Son muy macizos Y se sostienen en pie Posiblemente Si ya caen Ya casi no hay nada Ya estamos perdiendo Estamos perdiendo la batalla Con cualquier enfermedad Con cualquier enfermedad Entonces la idea De este tipo De charla Que tenemos ahora Es una charla Es hacer conciencia Todos los ganaderos Es un esfuerzo Lo entiendo Es económico Y alguien dirá Después de dos o tres años Se venció Y hay que votarlo Dele en gracias a Dios Está bien Dele en gracias a Dios Que uno lo ocupa Y uno dice gracias Y ojalá un animal Bien querido por nosotros Que uno dice Ay era el que yo más quería Entonces No aseguramos Que se van a salvar Pero si por lo menos Tenemos lo básico Para intentar salvar Y nos queda la conciencia De que lo intentamos De que se intentó Hasta el final Se hizo algo Esto es un botiquín Para una emergencia Pero me imagino Que deben haber Dos, tres o cinco O seis botiquines De emergencias Que deberíamos de tener ¿Verdad? Que alguien entonces No sé Para un choque anafiláctico Para un timpanismo Ajá Importante Porque hoy Casualmente Veamos a un veterinario Explicando un poquito Sobre el timpanismo Que nos dice Que es una emergencia Que es un animal Que tiene un ratito Para morirse Y si no tenemos nada Y un domingo Sí, es lo mismo Entonces Uy, que un profesional Nos diga Miren, para un timpanismo Se ocupa Pero un profesional Ven y nos diga Se ocupa esto y esto Y hay que hacerlo Y hay que hacerlo aquí Y pulsen aquí Entonces Genial Les agradecemos mucho Porque no es tan fácil Un humano Usted lo monta en un carro En una ambulancia Lo vive en un hospital Y hay un profesional Que lo va a atender Pero un animal no es así Un animal está en la finca Es ahí botado Y hay que pulsearlo ahí Entonces vamos a tratar De ver si podemos Conseguir a un profesional Que nos quiera Educar a nosotros Y a todos los que nos ven Nosotros el video Lo iríamos dejando por aquí Ojalá que les haya interesado Si no conocían de algo Pues que lo conozcan Y si no que le hayan Abierto la mente De tener La importancia De tener uno de estos botiquines En nuestra finca Así que esa es la idea De esta charla Es simplemente Dar la chispa En cada uno de ustedes Y que digan Mira si es cierto Yo podría tenerlo O ya sufrí una emergencia Y no la tuve Y sigo esperando Esperando Entonces hágalo Hágalo No es tan Vale la pena Vale la pena Entonces bueno Nosotros nos iríamos Despidiendo por acá Espero que el video Les haya gustado un montón Recuerden suscribirse Al canal Darle like a este video Y compartírselo Con un amigo O amiga Ganadero Pura vida Hasta luego